Hoy se cumplen tres años de la muerte de Roberto Sánchez, nuestro queridísimo Sandro. ¿Cómo vamos a recordarlo con su música, con su obra, con sus presentaciones en los teatros también, con sus películas? Como te extrañamos, gitanos, tres años hoy se cumplen de la muerte, ese día en que quedó inmortalizado porque su obra quedará para siempre en el corazón del pueblo. Fue un personaje popular que se ganó la idolatría de la gente. Roberto Sánchez nació el 19 de agosto de 1945 en Valentina Alcina y debutó en un escenario en la década del 60. Fue autor, cantante, actor y director cinematográfico. Fue el primer latinoamericano en cantar en el Madison Square Garden y en 2005 recibió el Grammy Latino a la trayectoria. Publicó 52 álbumes, vendió 8 millones de copias y hasta su muerte vivió rodeado de sus afectos en su casona de Banfield. Pero la avenida Corrientes fue uno de sus lugares de gloria. Por eso colocaron una escultura suya en el Teatro Gran Rex. Hoy va a haber varios homenajes, me están apuntando entre ellos una misa a las 11 de la mañana donde descansan los restos. En el cementerio también se va a descubrir una placa, algunas de las actividades para homenajear y recordar al querido Sandro a tres años de la partida. Tu aliento fatal fuego lento Que quema mis ansias Y mi corazón Terrores Que sin prisa puras Caricias Que brinda el amor Caprichos Caprichos Muy despacio Dichos En el camino Caprichos Dichos Y Gracias.